Muchas gracias, señora presidenta, señorías. En España hay más de 70.000 taxis. Hay un taxi por cada 670 habitantes. El 98,3% de los taxistas son autónomos. El gasto mensual de un taxi entre impuestos y tasas suele oscilar entre 500 y 700 euros. Un taxímetro, ese aparato que todos vemos al entrar en el taxi que controla lo que cuesta el viaje, suele costar una media de 600 euros. Una pampara de seguridad para proteger al taxista cuesta entre 1.000 y 1.500 euros. El seguro de un taxi al año puede costar entre 1.200 y 1.500 euros. Para cobrar un mínimo de una nómina de 1.800 euros, un taxista tiene que hacer diariamente entre 10 y 11 horas. El pasado 17 de abril, un taxista de 59 años en Antequera sufrió una brutal paliza por parte de tres individuos, que luego les robaron la cartera y les robaron también el taxi. Esta es la última agresión de una lista que no cesa en este colectivo de profesionales. Y he querido empezar ofreciendo algunos datos que muchos ciudadanos quizás antes no conocíamos, porque a veces, en la defensa de estas iniciativas, nos perdemos en la parte técnica jurídica y, de alguna manera, deshumanizamos nuestras propuestas. Y ya metido en materia, quiero exponerles brevemente la importancia de aprobar esta iniciativa en la que hemos venido, y esto es lo importante, hemos venido trabajando con el colectivo de taxistas durante mucho tiempo, concretamente con la Federación Fedetaxi, Federación Española del Taxi, para llevar a cabo esta importante propuesta para ellos. La iniciativa se masa, por un lado, en la necesidad de que exista una competencia transparente y no desleal. En la prestación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve palazas, taxis y arrendamientos con conductor. Y, por otro lado, la preocupación por el incremento del intrusismo en dicho segmento de transporte, que, junto con el transporte colectivo urbano, es el más utilizado por todos los ciudadanos. Lamentablemente, este fenómeno se hace fuerte cada día, como consecuencia, entre otras causas, por la falta de medios y de instrumentos legales. Atentan contra la leal competencia en el mercado, crean economía sumergida, fraude social y causan un notorio perjuicio a los usuarios de este tipo de servicios públicos. La aparición, por otro lado, de plataformas digitales de intermediación en este sector, y me refiero a las que están fuera de control y de la debida regulación aplicable, en unos casos como redes ilegales de transporte bajo la falsa apariencia de economía colaborativa, y en otros casos como meros infractores de la legislación de transporte, ha contribuido a la generación de un efecto llamado al intrusismo en este sector, que se refleja en la aparición de muchos vehículos desprovistos de la necesaria autorización o licencias administrativas, lo que comúnmente se suele llamar como piratas. Si bien es cierto que los taxis se encuentran debidamente identificados para las autoridades y las que llevan a cabo ese ejercicio de control y de inspección, sobre todo los taxis que todos los popularmente conocemos, con la capilla arriba, con el color verde o rojo, si se está ocupado o no, no sucede lo mismo con los vehículos de alquiler con conductor. Resulta, por tanto, necesario establecer medidas disuasorias y de control complementarias a estas otras que ya existen. La medida que aquí se propone en cuestión consistiría en dotar de un color específico el fondo de la matrícula de esos taxis, que podría ser en azul, para el fondo de las placas de matrícula, que llevan instaladas todos los vehículos autotaxis y los de arrendamiento con conductor. Esta propuesta se ajusta a la normativa europea, porque las hemos estado mirando, y, de hecho, ya existe en otros países europeos, por ejemplo, en Holanda. Nada más, señoría. Muchísimas gracias.